Primer y segundo grado de secundaria Bienvenidas y bienvenidos chicas y chicos de primero y segundo de secundaria a Aprendo en Casa Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Tengo una gran idea para el programa de hoy ¡Excelente Tocino! Cuéntanos Con todo lo que hemos aprendido estas semanas, creo que estoy listo para dar una conferencia magistral Sobre cómo promover prácticas saludables para reforzar el sistema inmunológico Si me prestan mucha atención, podrán mejorar sus defensas y mantenerse sanos y salvos Suena muy interesante, Tocino Pero, ¿qué tal si mejor hacemos de esto un trabajo colectivo? Es decir, si tomamos en cuenta los saberes de nuestras amigas y amigos Creo que mientras más información tengamos, es mejor, ¿no? Bueno, está bien Primero, vamos con Activarte para estar preparados para nuestro aprendizaje del día de hoy ¡Hola! Soy Jorge y esta vez vamos a conectar nuestra mente y cuerpo con un juego de coordinación de brazos Antes de iniciar, vamos a hacer un breve calentamiento Voy a estirar los brazos Voy a pasar por el centro del pecho Del pecho hacia adelante Regreso al centro Abro los brazos Y cierro Una vez más Tres, dos, uno Va Estiro Centro Adelante Centro Abro Abro Y cierro Muy bien Una vez más Tres, dos, uno Va Arriba Centro Adelante Centro Abro Cerré Un poco más rápido Tres, dos, uno Va Abro Centro Adelante Centro Abro Cerré Una última vez Tres, dos, uno Va Abro Centro Adelante Centro Abro Y cerré Muy bien, vamos con nuestro ejercicio central Primero Estiro el brazo derecho Doblo el codo Subo la mano Regreso al centro Y Terminé El otro lado Estiro el brazo Codo igual Brazo arriba Brazo abajo Centro Ambos brazos Estiro Codos Arriba Bajo Centro Muy bien Una vez más Despacito Tres, dos, uno Va Arriba Codo Subo Subo Centro Regresé Otro lado Arriba Codo Brazo C Y regresé Ambos brazos Hey Muy bien Sigo Regreso Centro Un poco más rápido Tres, dos, uno Va Tres, dos, uno Centro Regreso Otro lado Ambos brazos Centro Una última Tres, dos, uno Va Perfecto Perfecto Para terminar Vamos a hacer una respiración Listo, nos vemos Ahora sí, comencemos recordando un poco lo que hemos aprendido ¿Qué es el sistema inmunológico y por qué es importante fortalecerlo? ¿Qué estamos haciendo en casa y en la comunidad para que más niñas, niños y adolescentes protejan su sistema inmunológico? Aquí Alejandro reporta las respuestas de algunas de nuestras amigas y amigos, les damos la bienvenida al programa ¿Qué es el sistema inmunológico y por qué es importante fortalecerlo? El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra los organismos infecciosos y otros agentes invasores Es necesario fortalecerlo manteniendo un estilo de vida saludable, una dieta alimenticia balanceada y el buen estado emocional de la persona Son básicos para tener un buen mecanismo de defensa y así prevenir el desarrollo de enfermedades Bueno, debido al contexto en que nos encontramos es fundamental fortalecer nuestro sistema inmunológico Es por eso que en casa tenemos una adecuada alimentación balanceada en la que incluye a todos los grupos de alimentos Asimismo, tener un descanso de entre 8 y 9 horas para que nuestros cuerpos estén mejor preparados para protegernos de germes y bacterias Y sin duda la actividad física ha sumado al fortalecimiento de nuestras defensas Que nos llevan a vivir saludablemente de manera física como mental El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra los organismos infecciosos y otros agentes invasores Es importante fortalecerlo para poder preparar al organismo para afrontar una infección de forma segura ¿Qué estamos haciendo en casa y en la comunidad para que más niñas, niños y adolescentes protejan su sistema inmunológico? Estamos realizando acciones como consumir alimentos saludables de nuestra comunidad Como por ejemplo las verduras, las frutas, la leche, los huevos, etc. Asimismo realizamos actividades físicas y recreativas en familia En la comunidad educativa se está haciendo escuela para padres Aprovechando la entrega de alimentos de Caliguarma Siguiendo siempre los protocolos de bioseguridad También nuestros maestros evitan dejarnos exceso de tareas Ya que mayormente lo desarrollamos en las interacciones diarias de clase Muchas gracias por sus valiosos aportes Volvemos con ustedes, Rodrigo y Tocino En uno de nuestros anteriores programas Hemos visto como el Estado y los gobiernos locales Ejercen un rol importante en la protección de la salud de las y los ciudadanos También hemos aprendido que el derecho a la salud es universal Y está contemplado en la constitución política del Perú ¿Qué les parece si llamamos a nuestra profesora Carla Palacín Para complementar la información y elaborar nuestras recomendaciones? ¿Cómo está profesora Carla? Hola chicas y chicos La llamamos porque queremos saber ¿Cómo podemos promover prácticas saludables para reforzar el sistema inmunológico? Bien, a veces tenemos la idea equivocada de pensar en salud Como lo opuesto a la enfermedad Y por lo cual debe de ser abordada por las y los especialistas de salud Sin embargo, el concepto salud es mucho más amplio La salud se vincula con la calidad de vida y el desarrollo integral de las personas y comunidades Se la considera un recurso para la vida y un derecho humano fundamental Que debe ser protegido y garantizado por el Estado Por medio de sus instituciones Y también por la sociedad en su conjunto El cuidado de la salud empieza por uno mismo Entonces, así como vinimos haciendo para prevenir contra el COVID-19 Tenemos que procurar siempre proteger nuestra salud Para lo cual es fundamental fortalecer nuestro sistema inmunológico Hola chicas y chicos Gracias por la invitación ¿Qué acciones se podrían hacer en la comunidad para fortalecer el sistema inmunológico de la población? Estoy convencida que una población bien informada Sabe de la importancia de practicar hábitos saludables día a día Debemos realizar campañas educativas Donde podamos potencializar la nutrición ¿Y dónde debemos realizarla? Pues en los espacios más concurridos por la comunidad Como mercados, áreas de recreación Y también adaptándonos a esta nueva realidad Que es la educación virtual Lo principal es cuidar nuestra alimentación ¿Por qué es importante contar con una alimentación saludable en el contexto del COVID-19? La alimentación saludable juega un papel importante durante la pandemia de COVID-19 Porque si estamos bien alimentados Nuestro organismo podrá hacerle frente al virus y sus complicaciones Alimentarnos de forma saludable Nos permite no solamente hacerle frente a este virus Sino a otros problemas de salud como la malnutrición La diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otros ¿Qué recomendaciones daría para mantenernos saludables? La clave aquí es una buena alimentación Una dieta equilibrada y completa Debemos aprovechar la riqueza culinaria de nuestro país Y también los múltiples beneficios de los alimentos que tenemos Otra actividad que debemos realizar es la actividad física Podemos empezar con las actividades que más nos gusten Como bailar, saltar, correr Pero debemos ir de forma progresiva También debemos de hidratarnos diariamente Como recomendación, les puedo decir que tengan siempre a la mano un tomatodo o vasos de agua Es sumamente importante dar a conocer el valor nutricional y las propiedades de los alimentos que hay en nuestra comunidad Asimismo, es importante promover kioscos saludables en las escuelas Y la actividad física en los espacios públicos de la comunidad Nos toca hacer una breve pausa Pero no se vayan porque ya regresamos ¡No se vayan! TV Perú La señal televisiva del IRTP Algunas partes se encontraron con la tecnología para resistir la pandemia Y otras que ya lo utilizaban se repotenciaron Este jueves en Todo Tecno Miguel Ángel Vallejo nos cuenta sobre los libros interactivos que ha ayudado a crear Y Sandra Bernasconi nos habla sobre la aventura del teatro digital No te pierdas un especial de Cultura Digital en Todo Tecno Canal IP está acá Canal IP está en la tele Somos las 7.4 de la TDT Y Canal IP está en TV Perú con nuestros mejores programas Así que si estás buscando los mejores programas de la televisión peruana Ya sabes dónde encontrarlos ¡Bye! A continuación TV Perú Noticias Edición Mediodía Y estamos de vuelta chiques y chicos de primero y segundo de secundaria Estamos el día de hoy sistematizando todo lo aprendido sobre el cuidado de nuestro sistema inmunológico Actualmente sabemos que la principal amenaza para nuestra salud es el COVID-19 Recordemos que si nuestra dieta es inadecuada o insuficiente se produce una caída de las defensas Y por el contrario si es equilibrada y completa nos ayudará a estar fuertes frente a cualquier amenaza Es decir, ante cualquier enfermedad Hemos visto que además de nuestra alimentación es importante practicar regularmente actividad física Dormir bien, descansando por lo menos entre 6 y 8 horas Ya que algunas de las células de las defensas se producen durante el descanso Entonces, alimentación, ejercicio y descanso Es importante mencionar que la salud es un tema intersectorial ¿Inter qué? Es decir, tiene relación con diversos ámbitos de nuestra vida Por ejemplo, las instituciones educativas son en sí mismas espacios en los que se construye la salud Estas influyen en forma positiva o negativa sobre el bienestar de todos sus miembros Profesora Carla, yo he escuchado que hay unas escuelas que vienen promoviendo la salud Y por ende, la protección del sistema inmunológico Así es, hace 4 años se pudo apreciar la implementación del proyecto Escuelas Promotoras de Salud Con el propósito de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida Y óptimo desarrollo de las capacidades de sus estudiantes Este proyecto se desarrolló en 48 escuelas En los distritos de Cajamarca, Baños del Inca y Encañada Sería importante promover más escuelas saludables en el país Especialmente ahora que regresemos a la presencialidad ¿No? De acuerdo, Tocino Recordemos que una escuela promotora de salud Es aquella que trabaja de manera articulada y simultánea 6 aspectos claves 1. Normativas saludables 2. Ambiente físico saludable 3. Ambiente psicosocial saludable 4. Educación para la salud integral 5. Participación comunitaria 6. Articulación con los servicios de salud sociales, actividad física y alimentación Pero todas y todos podemos aportar a convertir nuestro espacio educativo en un entorno promotor de la salud ¿No? Sí, en una escuela promotora de la salud se puede observar Una convivencia saludable entre todas y todos Respeto a la diversidad cultural y étnica La prevención de lesiones Condiciones de infraestructura, seguridad e higiene adecuadas Accesibilidad al agua segura Iluminación adecuada Espacios propicios para el juego y la actividad física Relaciones positivas y no violentas Igualdad de género, cooperación y protección de los derechos Tiene kioscos o comedores que ofrecen alimentos saludables y mejoran las condiciones de alimentación Genera alianzas con las instituciones de salud Promocionan la actividad física Se puede ver claramente que la salud es mucho más que no enfermarse Implica el bienestar general de una persona Desde recibir un trato igualitario y con respeto Hasta la buena alimentación para un fuerte sistema inmunológico ¿Ustedes qué acciones concretas proponen para promover la salud en la familia, escuela y o comunidad? Nuevamente estoy aquí para compartir con ustedes las acciones concretas que proponen algunas de nuestras amigas y amigos Bienvenidas y bienvenidos al programa Luz Clarita, Gabriel y Tracy Podríamos hacer cartillas informativas sobre el uso de los frutos secos Aceite de oliva o soya Verduras antioxidantes del omega 3 Vitaminas A, C y E Hierro, zinc, etc. Estas cartillas las podemos compartir a través de Instagram, Whatsapp, Facebook o de manera directa con las personas que vivimos Creo que podríamos organizarnos en equipos de trabajo para así investigar más sobre el tema Y luego hacer videos sobre los alimentos que fortalecen nuestro sistema inmunológico Ejercicios de relajación, regulación de emociones para tener una buena salud mental, etc. Y luego compartirlo en las redes sociales para que lleguen todos los niños, niñas y adolescentes En nuestra escuela podríamos hacer charlas o talleres educativos para nuestros compañeros de primaria y sus familias Explicándoles cómo preparar una lonchera saludable que fortalezca el sistema inmunológico También podríamos hacer una demostración de ejercicios de relajación para que todas y todos puedan practicar en casa con sus familias Muchas gracias a todas y todos por su participación Vuelvo con ustedes, profesora Rodrigo y Tocino Excelentes aportes Creo que todas son grandes ideas También creo que otro factor a tener en cuenta es que es importante conocer los alimentos que se producen en nuestra comunidad Y también su valor nutricional Para así poder aprovecharlos en nuestra dieta alimenticia Al encontrarse en nuestra región, el costo del producto será menor Y también generaremos un menor impacto en el ambiente al reducir las emanaciones ¿Por qué es importante conocer la estacionalidad de las frutas y las verduras? Conocer en qué época del año se encuentran más disponibles los alimentos nos permite elegir alimentos más frescos a un mejor precio debido a la mayor oferta del mercado ¡Excelente! Muchas gracias profesora Carla por acompañarnos hoy Ya nos vemos chicas y chicos Recuerden que si les ha quedado alguna duda pueden hacerla llegar a su docente ¡Hasta pronto! Desde inicios de este año el estado ha iniciado con la importante labor de vacunar a todas y todos sus ciudadanos para protegerlos contra el COVID-19 ¿Cómo se ha venido desarrollando la vacunación en nuestro país? ¿Cuál ha sido el rol del estado? Hola Rodrigo La vacunación ha sido ordenada El estado ha jugado un rol importante Porque ha conseguido las vacunas Está haciendo la vacunación en forma ordenada, semanal Y estamos teniendo cada vez más personas vacunadas Y sobre todo vamos a tener gente protegida contra esta enfermedad ¿Qué logros hemos tenido en este proceso a lo largo de nuestro país? El principal logro es tener personas vacunadas Tenemos más de 30% de personas con una sola dosis Y más de 25% con dos dosis Pero hay que recordar que la vacunación debe ser completa Dos dosis son fundamentales para estar protegidos Así que por favor a todos les recomiendo completar su vacunación para tener más gente protegida en el país ¿Qué es el esquema nacional de vacunación? El esquema nacional de vacunación es una secuencia de vacunas que tu niño debe recibir Las vacunas son gratuitas, son seguras y de calidad Por eso desde que nacen lleva a tus hijos a vacunar al establecimiento de salud más cercano a tu domicilio La o el recién nacido le corresponde en la vacuna BCG y de hepatitis B A los dos meses la primera dosis de la pentavalente Primera de polio, primera de rotavirus y primera contra el neumococo A los cuatro meses la segunda dosis de la pentavalente Segunda de polio, segunda de rotavirus y segunda antineumococica A los seis meses la tercera dosis de la pentavalente Tercera de la polio y primera dosis de influenza La segunda influenza lo debe recibir a los siete meses A los doce meses nos corresponde darle la vacuna contra el neumococo La primera dosis de la triple, es la triple Cubre, sarampión, paperas y rubiola Una dosis contra la varicela y una dosis de influenza A los quince meses una dosis de antiamarílica A los dieciocho meses llevamos nuevamente la segunda dosis de la triple Recordemos, sarampión, paperas y rubiola Primer refuerzo de la DPT y primer refuerzo de la polio Descansamos hasta los cuatro años donde debemos aplicar a los niños La segunda dosis del refuerzo de la DPT La segunda dosis de refuerzo de la polio Son veintiséis enfermedades que vamos a prevenir Para que nazcan, crezcan y se desarrollen sanos nuestros niños aquí en el país ¿Por qué es importante seguir este esquema nacional de vacunación? Recordar siempre que las vacunas son seguras Acá en el país son gratuitas y son de calidad Es importante que se cumplan con todas las dosis Y los refuerzos correspondientes para garantizar la protección de tu hijo ¿Cuáles son las secuelas de la COVID-19? ¿Y cuándo podría haber una reinfección? ¿Cuáles son las diferencias entre secuela y reinfección? Las secuelas de la COVID-19 son muchas Va a depender de qué órgano fue afectado cuando te infectaste Puede ser la parte pulmonar, puede ser la parte cardíaca Puede ser el sistema nervioso, puede ser la enfermedad renal Entonces hay que tener en cuenta que el seguimiento por un médico es importantísimo Quien te va a decir después de haberte infectado Qué médico o qué especialista o qué especialidad Debe continuar con tu rehabilitación Una persona se puede reinfectar de la COVID-19 Después de más o menos tres meses Se dice que hay que tener dos pruebas moleculares positivas Pero en una diferencia de 90 días para poder hablar de una segunda reinfección Por lo tanto, una reinfección implica volver a tener esta enfermedad Quizás con otra variante que no tuve anteriormente Por eso es importantísimo cuidarse Tener doble mascarilla, distanciamiento social Lavado de manos, estar en espacios abiertos Y las personas que le correspondan la vacuna, sus dos dosis de vacuna Estas cinco cosas te protegerán al 100% de no contraer la COVID-19 ¿Qué recomendaciones les daría a las y los peruanos Para seguir cuidándose y haciendo frente al COVID-19? A todos los peruanos y las peruanas les digo Que tenemos varias formas de protegernos La vacuna solita, no Medidas de bioseguridad solos, no Es la unión de todos ellos Por eso, las vacunas que están a nivel nacional y en todo el mundo Están con la seguridad de que funcionan Se requiere mínimo tener 60% de eficacia para que funcionen Por lo tanto, todas las vacunas lo cumplen Una vacunación completa, nuevamente Lavado de manos, importante La doble mascarilla, sumamente importante Porque principalmente la vía respiratoria es por donde va a entrar este virus Estar en espacios abiertos Y obviamente el distanciamiento social Cinco cosas importantes que dependen de ti Para poder evitar contraer la COVID-19 ¿Recuerdan nuestra incógnita? ¿Cómo podríamos fortalecer nuestro sistema inmunológico Aprovechando en forma sostenible los recursos que se encuentran en el ambiente? En el programa de hoy Hemos aprendido que para tener una buena salud Es fundamental que fortalezcamos nuestro sistema inmunológico Para lo cual es muy importante tener una buena alimentación Por ello, es importante dar a conocer el valor nutricional Y las propiedades de los alimentos que hay en nuestra comunidad Además, tenemos que promover la actividad física en los espacios públicos de la comunidad Asimismo, las instituciones educativas son en sí mismas Espacios en los que se construye la salud Si quieres proteger tu sistema inmunológico Fortalece tus defensas con Una dieta saludable Pensamientos positivos Ejercicios Y un descanso reparador ¡La salud está en tus manos! ¡Así es! ¡Ya nos vemos chicas y chicos! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!